¡Ay, corre lejos ya! ¡Ey, ay! ¡Eh! ¡Córner! 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 ¿Qué es? ¡Córner! ¡Córner! ¡Sí, tocó! ¡Mano! ¡Penal! 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 ¡Ah, no! ¡Pero era penal! ¡Pero era penal! ¡Sí, le tocó la mano, pa' ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Toma! ¡Pedales! ¡Ven! ¡Piúrme! ¡Abre! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Cómo! ¡Papá! 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 ¡Porque corren! ¡Córren! ¡Porque corren! ¡Córren! ¡La saco en Arquero! ¡Cuidáme!